con el famoso payaso carasucia personaje icónico del carnaval el año pasado me dio en el congo el oscar del carnaval vida y obra en el carnaval pagado por 20 millones de pesos bueno carasucia bueno y que se siente usted fue una persona muy activa con una muñeca ahora hacerlo es decir en el cierre el consuelo el consuelo es que yo tengo bien mis nietos todos decir en la comparsa después de comprarse a la señora mía manejaron una tradición familiar la campaña con los hijos míos ahora con los nietos y la liga toda la primera traje de cali después de haciendo aquí para la villa y hace un poquito y en qué momento usted decide personificar este disfraje payaso mira yo trabajaba en teatro iba a ingresar o el teatro escuela de cali de rica bonaventura y en bogotá se hizo un taller para hacer payaso la televisión lo hizo alejandro michiel talento yo tomé el curso en el curso para de contradicción y la parada donde la dejo al anacleta ya la maneja el hijo mío pero yo la tradición es importante bueno y ese carnaval de ahora de estos años de estos últimos años con comparación a los que estaba desfilada a pie por aquí yo tengo aquí en la esquina desde que llegué en el año 1870 y desde el torre principal